En los últimos meses del año anterior, estuvimos trabajando nosotros en evaluación de las personas que ya les tocaba ascenso para este año 2019. Como es información que se solicita a diferentes instituciones, y hay una ley nueva que ya está prácticamente funcionando, en función de la ley, a personas que se ha mencionado algún tipo de situación que necesitan evacuar antes de ascender, aproximadamente estamos hablando de unos 20, pues en esta oportunidad no van a ser sometidos al ascenso, el resto sí, y estamos nosotros por enviar el listado al presidente para la decisión final. ¿Y estos oficiales que no van a ascender, a qué rango son? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, están siendo sometidas personas que ya les tocaba el ascenso y más o menos andan en el rango de subcomisionados, hasta ahí. Por esa parte, porque a ese nivel es que ya tocaba a algunos de ellos por el tiempo, ya su ascenso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Se están siendo investigados? ¿Han encontrado algo irregular? Sí, es que vienen diferentes señalamientos, hay temas de derechos humanos, hay situaciones de diferente tipo. Y como la ley es clara con eso, de que si hay una persona que tiene algún tipo de señalamiento no puede ascender en ese momento, entonces se les deja en suspenso, no es que se les priva completamente hasta que ellos tengan la oportunidad de poder evacuar aquello que se les está señalando. ¿Y a los demás sí? ¿Cuántos son los...? Aproximadamente 80, Lidia. Aproximadamente 80 son las personas que estarían ascendiendo. ¿Y esto que ha trascendido también que en este mes de enero van a haber requerimientos en contra de excomisionados, de la policía, incluso el actual director de la institución? Bueno, nosotros, usted sabe que esto es una constante, el esfuerzo que se está haciendo. Nosotros entendemos que en manos del Ministerio Público hay información que la comisión misma ha trasladado para que ellos le den seguimiento. La comisión no tiene facultades investigativas. Nosotros el mandato que tenemos es que lo que hayamos encontrado ahí y que vincula a gente en supuestos ilícitos, la responsabilidad es entregarla al Ministerio Público y que de ahí se desprendan las investigaciones para profundizarlas. Pero obviamente ellos tienen que tener toda la base suficiente probatoria para que esta gente que está siendo inculpada, una vez llegando ante los jueces, realmente se pueda proceder con ellos. ¿Pero han investigado ustedes al actual director de la policía? Es que todo el mundo está siendo sometido a investigación. Dentro de la policía todo el mundo está siendo sometido a procesos de recertificación, a procesos de seguimiento, a procesos de verificación de su trabajo. Y por eso le digo, o sea, esto es una constante. Nadie debe sorprenderse que se tomen decisiones y a nadie le debe sorprender situaciones que se den dentro de la policía, porque la policía como institución está siendo sometida a esto. ¿El ministro sigue, verdad? Sí, el ministro sigue, el ministro sigue, él sigue trabajando, ha sido ratificado en su posición. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros como sociedad hondureña, Pastor, en este año 2019? Porque las personas son negativas y dicen que va a ser igual que el 2018 o peor, quizás. Bueno, obviamente tenemos retos muy fuertes, Lidia, o sea, como nación, y no solo Honduras, realmente usted ve el entorno más inmediato que tenemos aquí, la situación no es fácil en los países, pero creo yo que en la medida que hagamos un esfuerzo entre todos, ustedes como medio hacen una labor extraordinaria, importante, de aporte en el país, y creo yo que en la medida que todos nos juntemos y le tratemos de dar al país un mejor rumbo, las cosas pueden ir caminando. Yo siempre he mencionado que un presidente o un partido no va a sacar el país adelante, se requiere el concurso de todo el mundo, aquí es importante, y que hay temas que son temas que son como ejes transversales en una nación, la seguridad, la educación, la salud, esto no puede convertirse en un tema propiamente político, es un tema de país, de seguridad nuestra, así es que avancemos, la adversidad está ahí, pero igual si uno se sienta y se vuelve víctima de la adversidad, no avanza, eso pasa en lo personal y pasa también en lo colectivo.